Doloroso De esta casa y el cielo Y mi sombra que está rondando tu silencio Y mi sombra que está rondando tu silencio Y lo saben mis manos que acarician tu cuerpo Y mis labios que siempre alborotan tu cuello Y las sábanas blancas, la madera de cedro De ese lecho revuelto por el amor Te quiero, de ese lecho revuelto por el amor Te quiero Si preguntas al muro de este cuarto en penumbra Y te quedas mirando las estrellas lejanas Nadie te ha de decir lo que callan mis labios Porque tiene el amor sus misterios sagrados Porque tiene el amor sus misterios sagrados Pensarás que yo amo solamente tu cuerpo Y que olvido detalles delicados por cierto Pero mi amor es sombra, ternura y sentimientos Y se vuelve nostalgia perdida en el recuerdo Y se vuelve nostalgia perdida en el recuerdo Imposible saber cuando llueve en tu alma En mi alma yo sé que hay tormentas extrañas Yo he nacido de ti, tú has crecido conmigo Y te mueres de amor desde que yo no vivo Y te mueres de amor desde que yo no vivo Si preguntas al muro de este cuarto en penumbra Y te quedas mirando las estrellas lejanas Nadie te ha de decir lo que callan mis labios Porque tiene el amor sus misterios sagrados Si la sombra es la luz del amor que ha pasado Y te quedas mirando las estrellas lejanas 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 Y te quedas mirando las estrellas lejanas